Dale, 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 dale Vamos, 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 vamos Hola Buchaqueros y Buchaqueras El día de hoy tenemos preparado algo muy especial Retos 2 Pero el día de hoy no solo estará Buchaca TV Estaremos acompañados de dos grandes personas Philip y Junior Necesitamos un mueble más grande, bueno quiero que hablen sobre los retos, los retos del día de hoy van a ser 3 minutos, estoy dispuesto a hacer lo que sea hoy, vamos con todo, hay que hacerlo, para definirlo haremos piedra papel o tijera, piedra papel o tijera, 1,2,3 Uy que peligroso, si porque yo gané los 3, vamos pues, piedra papel o tijera, 1,2,3 Uy que peligroso, si porque yo gané los 3, vamos pues, piedra papel o tijera, 1,3 eda papel o tijera, 1,2,3 vamos, piedra papel o tijera 1,2,3 Uy, por último, quieces, espérate, vamos a hacerlo, leelen bohata ahí por favor Orioko Pasta, Estamos en el baño porque yo no puedo vomitar y no quiero hacer relajo en casa. Bueno, a cumplir el reto. Tienes que comértela. Dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, dale, dale. Sabe rico, mam. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe, vos? Dulce comenta. O como la de Wolverine. ¿Vos te decís el mío? ¿Qué del año pasado? Eso no es publicidad. Wow, Junior. Sí, ya te lo tomaste ahí todo. Abrí la boca, abrí la boca. Bueno, Junior acaba de cumplir su reto. Yo, voy yo. Esperemos que la suerte me acompañe. Palum Challenge. Palum Challenge. La verdad es que sí estoy un poco nervioso. Decilo duro, mam. Estoy nervioso. Bueno, ¿cómo es el turno de Virgilio? Estoy nervioso. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Vamos, Virgilio. Licuado ya. Ojalá. Uno menos. Masticar panador. Más dolor. Si lo haces por una, más para sufrir. Le pego, pida. La otra, la otra, la otra. Traga, traga, traga. La otra, la otra. Abí la boca. No, no puedo atorar, mamí. Máela. Mejor. Reto completado. Ahora va Philip. Licuado. 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 Son huevos. Huevos crudos. Huevos crudos. Huevos crudos. Huevos crudos. Huevos crudos. Huevos crudos. ¡Ponele huevos! Pequeño gigante Pequeños gigantes Mis sueños llenos de ilusión No hay nada tan grande Que es inalcanzable Para ser Pequeños gigantes como yo Ahí está No me hecha el cáscara Oh my God Ay Dios que asco Oh my Tres, dos Uno Dale Vos podemos Tomatelo Tragá Solo tragá No está tomando nada Tragá No puedo mae Solo ahí está ahí está Que llegue a tu garganta Tragálo como si fuera pastilla Tragálo sin pastilla Mira como que si fuera un licuador Tragálo, tragálo Se le está metiendo en la hueca Tragálo mae Que si fuera una pastilla Philip Lo puedo mae No lo pensé Tragátelo, tragá Tragátelo, tragátelo No le ocupa, no le ocupa No le ocupa No le ocupa Tragátelo Es un jugaje de huevo Tragátelo Tragátelo Samuel se ofrece a cumplir con el reto que Felipe no pudo cumplir Virgilio por precaución yo me quitaría de ahí Pero Vas a destruir la casa No puedo Es imposible Solo lo sentí en la ley Reto completado, no vuelva a comer huevos por el resto del año Bueno, ahora va Christian Dale Licuado, licuado Licuado, licuado Licuado, licuado Licuado La venganza se sirve en un plato frío Huevo crudo La venganza se sirve en un plato frío Vamos a pasar con todo Acharle Dulce Azúcar, flores y muchos colores Bueno, los ingredientes secretos para ser licuadas Taza Salta No, me salpico ¡Aaaah! ¡Qué vacu! ¡Oh! Es muy bien, ¿no? ¡Chile! ¡Chile! Ya han habido mucho chile ¡Chile! Hay una gran diferencia Y se va de la bolsita también, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Name! 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 Música 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 graba eso que Cristian esta muevando si y se ha licuado todo es completamente legal que parece de Oreo y sabe de Oreo que rayos son más vivo Las almen El bolobón Está serviendo Me da una parte de chile Esperate, esperate, uy si me tengo que ir de aquí No me aleje seguro Vaya, apurate Dulce venganza Te pasa la nariz Se me calce Si ni lo vas a sentir Si te la pasa la nariz, no lo vas a sentir Quiero ver Estás listo para correr Dale, dale Un solo hombre Es la bebida de campeones Que equipo Lysen Que equipo Lysen Dale con todo hombre Mira entre más rápido Más rápido salís del sol Entre más rápido Más rápido Más rápido Pura proteína Entre más lo pensás, más difícil es Bate la nariz Dale 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 Dale, ya estamos aquí Vos mentalizate Más de burbujas raras Dale, dale, que nada vivo está vivo No, 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 no No, no, no No, no, no Maje esto del chile Vomito Vomito Maje Maje es el chile, es el chile Maje Maje me quema toda la tráquea Sin milligrams Vomito Llega Es el chile Maje es el chile Gracias por ver el video.